Se siente feliz ella por conocer a su bisabuelito. Bueno, yo no tuve el privilegio de conocer a mi bisabuelo Francisco. Pero Débora sí, ¿eh? Débora sí. Y aquí también su tío bisabuelo Máximo, su tío bisabuelo Seferino y su bisabuelo acá, Juvenal Aguayo. A ver, Débora, tus palabras por tus bisabuelos. La verdad me siento muy agradecida de poder conocer a mis bisabuelitos aunque ya tienen una edad ya avanzada. Y estoy muy contenta de haber conocido al bisabuelito aquí, Juvenal. Y también a su esposa, a su querida esposa, Celestina de Aguayo. Amén. Acá está mi tío abuelo Máximo y el tío abuelo Seferino. Seferino. Son hermanos de... De Juvenal. Juvenal Aguayo. Juvenal Aguayo se llama. Y yo también he heredado el Aguayo por parte de mi papá. Y no sé, es como que... Acá está el bisabuelito, ahí está mi abuelito. ¿Tus abuelos? Ajá. Ah, míralo. Ah, míralo. Y ahí está mi papá. A ver, ahí yo, eh. Aquí estoy. Y aquí estoy yo. Es como que ya aquí en los abuelos, y ahí está el papá, luego el hijo, luego el nieto, luego la bisnieta. Y la verdad yo sí me siento bendecida de poder estar en el cumpleaños de mis abuelitos. Aquí con mis primas, a veces ahí tratando de caminarla. Pero... Jugando con ellas. Sí, también. Y sí, me siento muy honrada de que sea mi bisabuelito porque sirve a Dios. Aunque ya está ancianito, todavía pues ahí, aquí, el hogar no se ha roto aquí con mi bisabuelita y mi bisabuelita. Las dos siguen y los dos se aman. Como dice mi bisabuelita, ahora ya no es como... Tu mamita Celestina. Ajá. Aparte de ser su esposo, ahora es como su hijo, ¿no? Su hijo y... Y yo creo que entre los dos sí se han amado mucho. Mucho y ellos sí se acuerdan de la promesa que hicieron en el altar. Y por eso es que hasta ahorita siguen. Siguen, juntitos. Ajá. Así fue lo que dijeron por cuando se casaron. Y eso, hasta ahorita, esa promesa sigue con ellos. Y me alegro mucho. Feliz con el año. Amén. Qué bien. Fueron las palabras de Débora.